Fíjate que más que he pensado yo me he ocupado en relación a que todavía seguimos trabajando y en lo personal te comento, para servir no me hace a mí falta un puesto, el puesto no nos hace a nosotros, nosotros como personas podemos servir desde cualquier trinchera y la verdad en lo particular te comento que estoy más ocupada en seguir con el compromiso que tenemos con Matamoros de seguir trabajando y esta administración todavía está avante en eso y estar checando las obras que se están efectuando. Ok, para servir también se necesitan recursos económicos. No necesariamente dependiendo de cómo lo quieras tomar, en el sentido de que si vas a servir como actualmente lo estamos haciendo dentro del gobierno municipal, sabemos de antemano que tenemos partidas presupuestales, programas, el día de hoy te comparto, vamos a reunirnos como presidente de la Comisión de Obras Públicas, vamos a reunirnos la comisión para ver el plan anual de obra del 2018 y en ese sentido hablando como servidor, funcionario o representante.